Y seguimos haciendo el living en esta tarde en Canal 5 y vamos a hablar de música porque se presenta a la banda Otra Esquina, justamente el 25 de noviembre en el Centro Cultural Artesanal. Para conversar un poco sobre esta presentación y sobre su disco que están grabando y su primer disco, recibimos a Jonas de León justamente y a Jesse Prieto, ambos integrantes de la banda. Una banda que surge en el 2020, una banda podríamos decir pandémica, pero con mucha fuerza. Hay una especie de slogan, la banda pandémica. Perfecto. Bueno, tiene este 25 de noviembre la presentación de, en realidad, de lo que viene haciendo, de todo el trabajo. Sí, no es una presentación de disco porque ya veníamos tocando el disco anterior. Sí, la idea es presentar muchas canciones nuevas que estamos grabando en este momento. Perfecto. Primer disco también se llama Otra Esquina, como es el nombre de la banda. Exactamente. Y el que están grabando ahora es Cambio de Tiempo. ¿Qué cambio está teniendo de un disco al otro? ¿Cómo lo ven esa evolución? Bueno, un poco es eso en realidad. La evolución en cuanto al estilo musical. Venía como con una fusión el disco de Candó, Memurga, un poco más allornado al Montevideano, digamos, y se buscó un poco más ahora el rock alternativo. Por eso también el disco tiene la denominación de Cambio de Tiempo, porque bueno, estamos como buscando un estilo nuevo la banda. Y por eso estamos ahora... Como en una etapa de transición. Exactamente. Como que creo que encontramos el estilo de la banda, el sonido también como que se instauró. Entonces, bueno, estamos ahora en pleno proceso de grabación. Digamos que recién empezando, grabamos la base de las baterías. Nos queda el proceso de un 70% del disco, más la masterización y demás. Así que bueno, estamos en ese viaje por ahora. ¿Y cómo surge la banda? ¿Cómo arrancan? Cada uno tenía su trayecto, pero ¿cuándo deciden armar otra esquina? Bueno, la banda empezó con un colectivo de personas que, como toda banda, empezando con versiones de otras canciones. Claro. Lo que llamamos covers. Y de los covers, pero versiones, versionados. De su propia versión, claro. Y bueno, de a poco se fue formando una especie de maqueta y la pandemia hizo que nos encerráramos en un estudio, de tener tiempo y falta de presentaciones en vivo, como para poder consolidarnos en un disco. Claro. Apelamos a la ayuda de los amigos, a las de ensayo y estudio de grabación que no estaban trabajando. Bueno, ahí con la ayuda de Juan Berbejillo, de Gustavo de León, bueno, un montón de técnicos que aportaron lo suyo para que el disco pudiera salir a flote, con esa maqueta de fusión, como decía bien el compañero. Que luego, tras esa formación del disco con muchos invitados, a partir de empezar a tocarlo en vivo, fue que consolidamos ese nuevo sonido que estamos planteando ahora. Que es todo un trabajo, ¿no? Porque esto que decías, comenzamos con música de otros artistas y viendo, para después encontrar la identidad de ustedes y también algo grupal. Porque una cosa es la cuestión solista, ¿no? Cuando un artista empieza como solista ese camino, bueno, allá él. Pero una cuestión grupal también es súper difícil y complejo lograr encontrar su propia identidad. Sí, será. Sí, será. Sí, la consolidación, porque aparte cada uno viene con sus proyectos, tocando en otras bandas, tenemos cada uno sus trabajos, los estudios. Yo digo, entonces, como que también el hacer foco en el ámbito musical cuesta y bueno, creo que el poder haber también realizado y grabado el disco del 2020, que bueno, fue contra viento y marea, creo que nos hizo también impulsarnos a seguir en el camino de seguir generando las canciones, que bueno, está en realidad ahí es con lo que es composición y letras y bueno, después al resto de la banda le va agregando los condimentos en cuanto a la musicalidad y la armonía. Pero bueno, venimos hace dos años ya con este proyecto, que bueno, entendemos que venimos haciendo las cosas bien porque nos han ido a ver incluso al interior del país, así que venimos contentos con el trabajo que venimos logrando. Qué bueno eso de poder recorrer, ¿no? Como no quedarse solamente en Montevideo, sino ir hacia otros lugares también o bueno. Bueno, y hay campo fértil en nuestro país, ¿no? Porque digo, siempre hay bandas que van surgiendo, pero acompaña a la gente impresionante, ¿no? Las nuevas generaciones, las generaciones más veteranas también, como que somos un país que obviamente la música está muy presente. Sí, te puedo decir que la mayor parte de nuestro público es más veterano que nosotros. Mirá. No sé por qué se da eso, pero se da, se da así. Interesante el fenómeno. Bueno, está bueno, está buenísimo. Y bueno, ¿por qué ahora en Peñarol? También tienen un vínculo con el barrio, ¿no? ¿Por qué no hay gente? Bueno, creo que todos hemos pasado por ese barrio en algún momento de nuestras vidas. Incluso hay compañeros que, tanto Gonza, que es el bajista, como Sebastián, que es el compañero que hace todo el arte del disco. Y el arte en vivo, muchas veces, siguen viviendo ahí. Y bueno, todos hemos dejado ahí algo. Y pintó esta... Además, aprovechar a decir que el teatro es un teatro hermoso. Los que no tienen la posibilidad de que no fueron a conocerlo, vayan a conocerlo. Tanto sea para vernos a nosotros, ojalá, pero si no, también para ver... Hay mucha actividad ahí y se está trabajando muy bien. Es un teatro recuperado, es el segundo teatro más antiguo de Montevideo. Muy bueno. Que no es poca cosa. Total. Y bueno, tiene un muy buen sonido, hay una buena disposición de la gente que trabaja ahí. Y estamos muy contentos por eso. Excelente. Así que estamos con todas las ganas de compartir un show ahí para el barrio, para el que se quiera arrimar, ¿no? Está buenísimo eso, porque además es eso, ¿no? Ir llevándolo a los diferentes barrios hace eso también, que se vayan conociendo, que se vayan sacando la gente. ¿Y con qué se van a esperar este 25? Justamente ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Sí, eso es un video que estamos queriendo borrar de YouTube. Ah, buenísimo, lo están queriendo borrar. De LED, de LED. Bueno, está bien. Ahora lo vas a tener que borrar de dos lugares, porque va a quedar cuando quede esta nota subida, tenés la segunda. Pero mientras no tenga audio está todo bien. Está perfecto. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros ese audio lo mandamos, ese video lo enviamos a un concurso, una especie de concurso que hizo el Teatro Florencio Sánchez, que se llama Mejor Versión. Precisamente esa no fue nuestra Mejor Versión. No, bueno, no siempre la habíamos hecho en la Mejor Versión. No, falló el audio en el envío. Claro, cuestiones técnicas. Enviamos el audio de la cámara que estaba filmando y ellos lo subieron así automáticamente. Aprovechamos para decirles a las autoridades del Florencio Sánchez que pueden quitar ese video. Bueno, está bien, está perfecto. Usando la plataforma. O sea, que si ponen otra esquina y aparece ese video, no lo vean. No lo vean, hay que ver otros. Pero hay otros que pueden dejar en vivo. Está el disco en YouTube, o sea, ponen otra esquina, le va a aparecer primero que nada el disco con todas las canciones. Excelente. O sea, que enfóquense primero en eso y después sigan en lo siguiente. Bueno, pero yo creo que si ya tienen algo en internet que no se sienten muy orgullosos, ya está funcionando la cuestión. Porque es así. En internet tiene que haber de todo. De eso se trata. Es como todo, igual uno, no sé, de repente el disco que ya grabamos, ya lo queremos grabar de otra manera, por ejemplo. Bueno, son muy exigentes, pero un poco, está bien. Ansiosos quizás. De alguna manera, ir, ver hacia atrás y que quieran mejorar, también habla de que van escalando hacia un lugar, que tienen objetivos y que van mejorando también como grupo, ¿no? Sí, sí, más que nada en lo musical la evolución constante, ¿no? Y yo lo decía hoy en un programa que estuve, que un disco para mí es como un cierre de algo. Bien. Y lo que pasa es que lo que estamos cantando ahora y el disco que se viene empezó a transcurrir mientras grabamos el otro disco. Entonces cuando terminamos de grabar el disco nos quedó atrás. Fue como una foto de algo que fuimos. Que fueron. Y no lo que somos ahora, pero está bueno igual. Está bueno, pero si la gente quiere ver lo que son ahora, puede ir el 25 de noviembre. Corre. Justamente al Centro Cultural Artesano. Entradas. Ticantel. Ticantel. Aparicio, Sarabia y Sallago, donde está la vía. O sea, igual Centro Cultural Artesano hoy en día googleás y te aparece. O sea que las pueden adquirir tanto por la página web como por lo que son las redes de cobranza. Y también el día del show, si es que quedan en la puerta, vamos a anunciar que el show va a ser puntual a las 20, 30 horas, pero va a haber sorpresas desde las 7 y media con amigos que formaron parte de la banda alguna vez en todo ese proceso y que nos van a regalar algo a la gente y a nosotros en la puerta del teatro. Bueno, buenísimo, entonces promete hacer una buena noche, así que gracias a ambos por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y la gente, bueno, ya saben, pueden buscar en las plataformas, encontrar ahí otra esquina para conocer. No el video que veían recién, busquen todo lo otro, así conocen las novedades. Nosotros nos vamos a una tanda y ya regresamos con el living.